nuestro sitio oficial en internet que es www.el.critico.com También tenemos, nos vamos hasta Oaxaca, como lo acostumbramos, con Gisela Ramírez ¿Qué está sucediendo por ese rumbo de la República Mexicana? Bueno, pues Seguridad Pública reconoció que el gobierno de Gavino Cue dejó en pésimas condiciones la entidad Te escuchamos Gisela con tu reporte, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí ya el auditorio Y fíjate que efectivamente, pues ahora es el tema de seguridad el que ha saltado a la vista Por las deficiencias que dejó la administración del exgobernador Gavino Cue En esta ocasión, el área de Seguridad Pública del Estado Pues hace, ha hecho varios recorridos a las instalaciones, obviamente, y a algunos operativos Y en este marco, en estos encuentros que ha tenido con algunos periodistas La autoridad, en este caso Seguridad Pública, informó que al menos el 50% de las cámaras de vigilancia Que se utilizan precisamente para dar atención y la prevención del delito O incluso darle seguimiento a lo que ocurre en las calles, pues estaban descompuestas Y de esta manera es como han empezado a detectar todas estas anomalías Que aseguran, se van a darle, pues no solamente el mantenimiento, sino en el caso necesario El restablecimiento de los servicios Así como, pues los equipos que estén inservibles Pues se van a tratar de ir nuevamente incorporando a nuevos equipos Por otra parte, comentarte que también, bueno, pues una de las manifestaciones Que dio mucho que hablar fue el día de ayer Por las horas en las que se continuaba el bloqueo que dimos a conocer el punto crítico Y bueno, este tema derivó en que hay molestia de los habitantes En un caso, el de Ánima Estrujano Porque les quieren imponer ahora ya a un administrador municipal Es decir, que no importa que hubiera una elección Ya sea de partidos políticos o de sistemas normativos internos Lo que antes se conocía como usos y costumbres Sino que ahora el gobierno, ante la disputa en el poder al interior de esas comunidades Impondría a unas administraciones municipales Que casi siempre son funcionarios Que no viven en la comunidad Y bueno, pues también se vuelven O sea, denunció en el gobierno de Gavino Que estos administradores municipales impuestos Se convertían en las cajas chicas del gobierno en turno Y fundamentalmente de los entonces diputados Que eran quienes elegían Y se dividían por cuotas Pues las cajas chicas En esta ocasión, en los últimos días de Gavino Se hizo una modificación a la ley Para que no fueran los diputados Y se trasladó toda esta función A la Secretaría General de Gobierno Que hoy encabeza Alejandro Avilés Sin embargo, estos habitantes exigen Que se saque las manos de su población Como en otras 17 Porque apenas anoche dieron a conocer Que serán 17 las comunidades Que tengan que enfrentar ahora Esta situación con administradores municipales Y finalmente, comentarte que en Oaxaca También se dio a conocer Que la Procepa decomisó a dos loros Cachetes amarillos y un zorro gris Esto parecería, pues, una situación común y corriente El tema es que lo dieron a conocer Porque se enteraron de esta venta clandestina de animales Porque en una cuenta de Facebook Se empezó a vender este tipo de animales en extinción Por lo que la Procepa se hizo pasar por un comprador Y en plena carretera Trataron de, pues, asegurar estos animalitos Los que los llevaban Se dieron cuenta que era una trampa Se echaron a correr Y finalmente la Procepa pudo asegurar a estas aves Y a este zorro Que ya será, sin duda, pues, canalizado A donde debe de ir a su hábitat Es mi reporte desde Oaxaca Muy buenas tardes Pues muy completo tu reporte, Gisela Ramírez Muchas gracias Que tengas muy buena tarde Y aquí estamos al pendiente Y obviamente divulgando todo lo que sucede También allí en Oaxaca Buenas tardes Muchas gracias Muy buenas tardes Muy buenas tardes